Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. ¡El señor Jackson, el señor azul de la pandemia! ¡Cuál te conoce! Hola, soy Jackson Martínez, más conocido como Cha-Cha-Cha y hoy voy a estar con ustedes en Se Dice de Mí. Ahí conocerán mi historia. El fútbol es la gran pasión de este hijo del Chocó. Eso lo saben todos. Pero en este corazón acelerado hay muchos sentimientos reprimidos. Esos que hasta hoy se conocerán. Aún en nuestro país seguimos siendo maltratados. Como negros. Colombia sabrá cuál es ese vínculo que tiene desde el día de su nacimiento con el rey del pop, Michael Jackson. Y al final ganó mi mamá la pelea. Muchas verdades saldrán a flote. Lograr ser parte de la selección Colombia no fue fácil. Fue un problema fuerte en el que, pues, por desconocimiento me dejé llevar ante la provocación. Agobiado por el dolor, el cansancio y las carencias económicas, quiso desistir de su sueño. Hubo un momento de bastante agobio, bastante, bastante agobio, en el que yo no quería saber simplemente nada. Su vida tuvo una enorme transformación. Cuando yo choco con Dios, tenía una vida de lujuria, una vida de gozo en los pecados. Disfrutaba pecar. Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. El protagonista de hoy es el recordado Jackson Martínez, quien se retiró del fútbol el año pasado, pero que dejó en su hoja de vida 192 goles anotados como futbolista profesional. Hoy es cantante de música cristiana y su álbum se llama No Temeré. Una hora de tiempo bastará para que Colombia conozca mucho más a fondo a esta estrella del balompié nacido el... El 3 de octubre de 1986 en el Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, Chocó. Era el primer hijo que teníamos y varón que siempre uno como padre, siempre lo primero que dice es la madre siempre anhela tener una mujer, pero uno como varón siempre anhela tener un hijo o hombrecito. Jackson dejó huella en los equipos Independiente Medellín, Jaguares de Chiapas, Porto Atlético Madrid y muchos más. Es el orgullo de su familia. Su mamá, desde el día que nació, sabía que su bebé sería muy especial y por eso quiso bautizarlo con el nombre de un rey, el rey del pop. Mi abuela quería que yo me llamara Francisco y mi madre quería que me llamara Jackson por causa de Michael Jackson. Me gustó mucho el nombre de Jackson por Michael Jackson. Yo era muy fan de él. Me gustaba mucho verlo cantar y verlo. Mi mamá estaba convencida y segura de que era Jackson y mi abuela con la pelea que no, que Francisco, porque yo nací cuando comienzan las fiestas de San Pacho en Quibdó. Una fiesta muy conocida y que representa mucho a la nación chocuana, al pueblo chocuano. Y de ahí, en esa pelea, mi abuela le dice a mi mamá, quiero que se llame Francisco. Mi mamá, no, Jackson. Y al final ganó mi mamá la pelea. Su fuerte pasión por el fútbol la heredó de su padre. Desde que Jackson abrió los ojos al mundo, vio a su papá con un balón. Jugó en el Cóndor, creo que era en Bogotá. Y en ese momento mi padre cambian de dueño, creo, y comienzan a dejar de pagarle. A pesar de que tenía muy buenas condiciones para jugar el fútbol, pero dejé el fútbol y tomé la decisión de regresarme nuevamente al chocó para empezar a buscar otra alternativa como poder sostenerlo a él. Mi padre, por ejemplo, aprendió lo de construcción, aprendió, trabajó de celador también y ya después, con su preparación, llegó a ser profesor de educación física que aún lo ejerce. Tu jueguito era la pelota. Él podía tener muchos juguetes de pila. No, no se conformaba con eso, sino con su pelotica. Tú en la infancia no piensas en qué vas a tener de aquí a 10 años. Tú la infancia simplemente la disfrutas y lo que tú tienes para ti ese es el extracto 6. Quibdó era una ciudad muy tranquila en la cual poco se hablaba de violencia. Entonces, libremente podíamos salir, compartir con los vecinos, jugar en las calles. Vivió su niñez también muy feliz, disfrutándola y bueno, también todo con la pelota. Las latas, por ejemplo, de gaseosas o de lo que fuera, cervezas que yo veía por ahí, teníamos la costumbre de aplastarlas y así fuera en la escuela también, jugábamos con eso. Era una delicia. Y hasta descalzo porque ya tú tenías callos, en los pies no sentías ningún dolor ni nada, pateaba piedras. Desde siempre ha sido un apasionado por los deportes. Sin embargo, primero se enamoró del básquet y después del fútbol. Me gustaba ver el básquetbol, agarré como esa pasión por el básquetbol y... pero el fútbol era lo que yo veía realmente en lo que yo me podía proyectar para sacar a mi familia adelante. O sea, ese fue como mi foco. Nunca le han gustado los apodos. Le tocó acostumbrarse a que le dijeran cha, cha, cha. Mi papá, la gente le puso ese apodo y... y a mí me decían de pequeño cha, cha, cha. Apenas hacía un gol, cha, 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 y ya la gente se contagió y ya todo el mundo como decía un golega, cha, 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 y ya me quedaste. Pero yo lo tomaba como si fuera una burla hacia mi papá y como si fuera una burla hacia mí también, el apodo. No sé por qué, pero lo tomaba así. Entonces me molestaba al inicio, pero ya cuando comprendí ya... y hasta el sol de hoy quede cha, cha, cha. Para nosotros nos quedó mucho esa manera de llamarlo y todavía pues hoy en día yo cuando lo escribo hablo con él siempre le digo cha, cha. Desde muy joven ha sido muy centrado en sus conceptos y metas. Jackson sabía que si quería progresar como jugador debía sacrificar y hasta cambiar algunos puntos clave de su vida. Por eso empacó maletas y se fue a Medellín. Sus padres se mostraron preocupados. Nos dio bastante duro porque nosotros hemos sido unos padres muy dedicados, muy apegados a nuestros hijos y lo cierto es que conjuntamente con la madre lo hemos direccionado muy bien. Sí, me sorprendió sin embargo lo apoyamos porque como ya conocíamos el talento que tenía ya nos habían hablado del talento ya le veníamos haciendo un seguimiento entonces a pesar de sorprenderme le dimos la oportunidad. Al comienzo ellos como que estás seguro y yo papá estoy seguro yo quiero ir a jugar y a estudiar. Inmediatamente yo hice lo pertinente de conseguir por lo menos sus útiles lo que necesitaba y lo mandé con los abuelos en esa ocasión. cuando me dieron el visto el visto bueno para mí fue como que comienza un nuevo ciclo en mi vida y en ese momento es difícil porque tú llegas a una ciudad donde tú no conoces a nadie tú no sabes con quién te vas a encontrar y mis abuelos ahí fueron un apoyo muy importante en mi estadía en Medellín. Me gustó mucho porque la manera como se movía como se giraba y me llamó la atención la estatura porque acá en el fútbol también se mira no se escoge solo por la estatura sino que es parte fundamental también. Comencé ahí jugando en el barrio entonces ya los muchachos van viendo que tú juegas bien y te siguen llamando para los otros partidos y el barrio inciso estará en mi corazón siempre porque fue un barrio que a mí me enseñó muchos peligros cierto que no conocía que no había vivido y a su vez gente trabajadora gente honesta gente amiga siempre aparecen personas buenas que extienden la mano yo recuerdo en la escuela de Caracas donde estudié yo comienzo ahí estudiando e hicieron un torneo y en ese torneo yo comencé a hacer lo que hacía allá en el Chocó en la escuela y era que hacer chilena y rasparme y levantarme como si nada uno continuaba hacer jugadas diferentes donde ya tú comienzas como a crear un público dentro de tu escuela que te sigue por ser digamos el destacado dentro del torneo mi padre en ese momento los guayos de él cuando ya estaban ya que los había usado y eso cuando no tenía la oportunidad de comprar guayos pues los que él tenía si ya estaban dañados me los enviaba si los que ya me había enviado estaban buenos y a mí acá se me rompían pues yo lo que hacía era que mandaba a coser cuando tú mandas a coser los guayos y si son varias veces van quedando un poco más pequeños y imagínate o sea con los dedos ahí apretado tú jugar pero mira para mí tener esos guayos que mi papá me enviaba era como tener unos guayos de cualquier marca grande no había para comprarle los guayos en el momento me tocaba salir con los guayos míos embolarlos irme al aeropuerto y pedirle a favor a algún amigo que me le llevara que me trajara esos guayos acá a Medellín para que él pudiera hacer el entrenamiento mientras que había la posibilidad que me pagaban para poderle comprar los guayos él venía con los zapatos rotos y a toda hora había que prácticamente coserlos él ese día llegó con unos guayos maracana verdes maracana es una marca que todo el mundo en Medellín conoce porque son guayos como muy guerreros los que uno cuando no tenga mucha plata empieza pero ya está en un mal estado y me acuerdo mucho varios compañeros burlándose de él los momentos más difíciles de mi vida yo los he valorado porque en los momentos más difíciles Dios me ha dado las mayores enseñanzas que no sé si fuera de esos momentos yo las aprendería por eso yo digo a los jóvenes tú quieres esto te va a costar te va a costar ahora cuánto lo quieres es lo que va a marcar la diferencia al regresar se dice de mí Jackson Martínez confesará cómo logró superar los problemas económicos la discriminación y las tristezas y después convertirse en una estrella de fútbol si con comentarios me quieres esclavizar yo ya no soy esclavo están conociendo en se dice de mí la vida de Jackson Martínez una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano él tenía todo en contra para no triunfar pero precisamente esos obstáculos fueron los que lo llenaron de más fuerza para salir adelante llevándolo hasta la puerta de importantes equipos como Chiapas Fútbol Club o Porto de Portugal Atlético Madrid hasta jugó en China pero el proceso no fue fácil yo recorrí prácticamente fui a todos los equipos yo creo en Medellín buscando pruebas probándome aquí probándome allá hay veces cinco de la mañana seis de la mañana estabas en un entrenamiento como eran tantos jugadores hay veces terminaban a las diez haciendo fútbol y no jugabas ni un minuto te decían vuelva mañana y mañana pasaba lo mismo primero recuerdo en Deportivo Enciso con Gustavo Castrillón que es un entrenador que aprecio mucho porque hay veces jugábamos los partidos de liga y no teníamos los jugadores completos ya le tocaba buscarse los pasajes del uno buscarse los pasajes del otro si jugábamos por allá lejos pues bueno no todos tenían no se alcanzaban a conseguir los pasajes para todos íbamos nueve jugadores ocho hay veces íbamos diez y sin suplente y ya cuando paso a copa de bombas comienza a cambiar todo cuando yo llego a Medellín a las inferiores mira en ese momento yo digo aquí me hago mejor dicho como uno dice aquí me hago matar por esta oportunidad o sea yo llegué a Medellín y yo dije esta es mi oportunidad cuánto tiempo voy a demorar en llegar fútbol profesional no sé pero esta es mi oportunidad y en mi mente estuvo siempre mientras yo tenga posibilidad no voy a desistir era eso ha sido una persona que desde el primer minuto te imponía respeto en la cancha porque para él todo era como si fuera una final eso siempre me impactó se sintió millonario cuando recibió su primer sueldo como futbolista era el año 2004 cuando yo llegué al fútbol profesional que me llama Pedro Sarmiento en el 2004 yo ahí me ganaba 300 mil pesos el tema fue que que se creyó en él por su actitud por su humildad porque es que hay veces usted le dice a un pelado eso venga hermano y usted porque llega tarde y le contestan a uno mal le contestan feo o hay una reacción maluca pero uno veía que él tenía ganas de llegar era algo satisfactorio porque él había soñado con eso de sacar su carrera adelante pues yo también me había metido mucho en ese sueño de que él lo pudiera lograr lo primero que hice fue comprarme unos tenis porque dos pares de tenis porque tenía los mismos estaba feliz tenía creo que dos zapatos dos pares de zapatos que mi papá me había regalado y creo que le di cien mil pesos a mi abuelo cincuenta mil pesos a mi abuelo como para la comida fue el primer lo primero que hice y ya lo otro para uno irse bandeando y trescientos mil y trescientos mil en esa época bueno se llevaba el transporte y le quedaba para comer nueve pronto para cumplir con todo pero se le fue ayudando es que él se ayudó mucho entonces trescientos ya no era mucho y ya le decíamos a Fernando Jiménez y al presidente hombre vení vamos a ayudarle mira cómo está creciendo ya mejoró su ropa su pinta su presentación entonces se le fue subiendo y fueron muy muy condescendientes en ese momento cuando se le se le no la jugamos con él hubo un momento en el que quiso desistir olvidarse del fútbol y regresar a casa claro tú no no comienzas a marcar y la gente comenzó a agarrarla conmigo comenzaron a agarrarla conmigo y eso era cada vez que yo agarraba el balón todo el estadio chiflando la mayoría chiflando eso fue lo más duro dentro de un campo que que pasé esos momentos pasan y yo lo pasé un momento de bastante agobio bastante bastante agobio en el que yo no quería saber simplemente nada de eso toda esa situación llegó un momento en el que ya te oprime te oprime pero después tú ves porque cuando hay algo que te oprime a ti tú tienes que ver si te quedas ahí o qué vas a hacer para salir de ahí yo en ese momento yo en ese momento pues dije pase lo que pase vamos para adelante él se ayudó con su humildad con la forma de aceptar las cosas y de quererlas superar paso a paso su puntualidad su alimentación su entrenamiento el aguante de la tribuna cuando cuando debutó que debutó lo llamo Bucaramanga pero cuando debutó en Medellín yo le dije vaya pues y entre a ver y no le pare bolas a nadie usted haga de cuenta que usted está jugando en su barrio y aguante venga de mar que se toque la pelota toquela no vaya para que no vaya a pasar tiempo y usted no la vaya a tocar porque yo no me acuerdo como iba el partido y le vaya vaya y busque la pelota no espere que le llegue vaya y y búsquela y toquela para que usted se dé cuenta donde está es una persona de temperamento fuerte cuando algo no le gusta se nota Jackson jamás permitió ser discriminado nosotros aún seguimos siendo maltratados como negros aún en nuestro país seguimos siendo muchos cierto hay una minoría que lo hace pero todavía seguimos siendo y ha sido la oportunidad que Dios nos ha dado de salir adelante cierto porque siempre al negro se le ve el negro parece que tiene que trabajar el doble el negro ha demostrado que puede salir adelante sin hacerle daño a la sociedad si sale un negro en la televisión negro tenía que ser si es otra persona no te voy a contar una anécdota me encontró una persona en el aeropuerto de España no recuerdo fue de los momentos que más ira tuve me encontré una persona íbamos pasando el control y la persona me yo agarro la casetita para 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 poner las cosas y yo giro acá para poner las cosas pero el señor ya había puesto la de él que yo no había visto entonces yo pongo mis cosas ahí cuando él dice esa es mía y yo le ah qué pena entonces dice el el de seguridad dice no pero comparta esa puede agarrar otra y él dice yo no comparto con negro en ese momento mira yo me le acerqué y se me vino el pensamiento automáticamente tumba eso ¿me entiendes? tumba eso vas a quedar preso aquí no vas a poder viajar llegó un partido una convocatoria con la selección no vas a poder viajar no vas a dar buen ejemplo se me vinieron todas esas cosas y el señor gracias por darme control en estos momentos le dije ok señor eh dejé eso ahí un momento puede cambiar tu vida pero un momento también puede ser de ejemplo para para otro no es que tenemos que dejarnos maltratar pero creo que hay momentos en los que debemos demostrar que si con comentarios me quieres esclavizar yo ya no soy esclavo ¿me entiendes? ya regresamos a Se Dice de Mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras yo estuve dos años sin poder jugar entrar entramos a la recta final en la vida del futbolista retirado y hoy cantante Jackson Martínez un hombre que ha luchado incansablemente por alcanzar sus sueños él quiso ser futbolista y lo logró se le recuerda en el Deportivo Independiente Medellín aparte en su campaña profesional porque porque fue el máximo artillero en un solo campeonato tuvo el récord como máximo goleador en una sola liga fue muy bueno fue gratificante porque ese era es el sueño de muchos jugadores y en esa época no era tanto como es hoy estamos hablando de unos años atrás que era un poquito más difícil ir a a colonizar o ir a a encontrar un espacio que ya lo estaban generando algunos jugadores pero que que él tenía que jugarse Lucarta también soñó con formar parte de la selección Colombia y pudo hacerlo el primer llamado fue aquí en Medellín para mí fue una alegría inmensa porque iba a estar delante de una parte del público que que me seguía pero a la vez iba también a tener un compromiso muy grande porque esa gente que te seguía aquí en Medellín pues tú tenías que demostrarle ahí en la selección por qué te estaban siguiendo y por qué te iban a ver también los jugadores que llegan a la selección Colombia también son jugadores que son privilegiados porque sabemos que todos no tienen la oportunidad de llegar y al llegar a la selección Colombia pues es un sueño tanto para él como un sueño para uno como padre y familiares en general represento a Colombia ante el mundo en Brasil 2014 en dos copas américas las de Argentina y Chile el momento el momento más feliz fue el mundial para un futbolista estar en un campeonato mundial y representar a una selección es el máximo logro es un motivo de orgullo y Jackson tuvo la posibilidad de hacerlo con nuestra selección eso es como uno de los orgullos más grandes de un futbolista porque primero pues está el anhelo de llegar a un equipo profesional y sostenerse y luego coger un nivel importante para ser citado a una selección y es la felicidad más grande cuando a él lo citaron a la selección de él de la familia de todos nosotros para la gente del Chocó fue una alegría inmensa una alegría inmensa porque el Chocó ha sido marginado y sigue siendo marginado lastimosamente mucha gente que fuera del gobierno busca hacer cosas que el gobierno debe hacer algo muy especial que tengo con mi padrita Jackson es que lo más importante para él cuando estábamos ahí en la selección que teníamos ese tiempo que podíamos compartir creo que cuando entendió el mensaje de nuestro amado rey él quería compartir esas buenas noticias con cada uno de nosotros esa noticia de esperanza de salvación creo que eso fue lo que más me impactó de él entonces creo que es algo muy bonito que él tiene y espero que lo siga haciendo porque nunca sabemos dónde va a caer la semilla que va a dar ese gran fruto esas cosas de niños que yo tenía poder cumplir ese anhelo de dedicarte primeramente a ti el gol o los que marque y segundo dedicárselo a mi pueblo que el mundo sepa que Chocó está en el mundial de Brasil 2014 Dios me dio la bendición de poder disfrutarlo y dedicárselo a todo ese pueblo chocuano miles de personas se volcaron a las calles para decidirlos para llevarlos en el carro de bomberos con sus familias y esto fue aporteos y con el malecón de Quindó al lado del río atrás jugó en España México Portugal y China claro que de ahí regresó con un mal sabor mi vida para China fue la oportunidad mira que yo tuve para comprender que estaba pasando con con mi pie ahí fue donde yo pude comenzar a comprender que estaba pasando con mi pie porque tuve otra lesión la que casi me parte en la tibia mucho más fuerte que empeoró empeoró todo no pensé que fuera a ser tan tan delicado la verdad y normalmente tú te encuentras gente negligente profesional no sé si decir profesional porque tú te encuentras gente que sabe lo que tú tienes pero no te lo dice yo había tenido ya cuatro esguinces porque mis pies son así cascorbo o arqueado y tuve problemas en los tobillos desde que estaba en Medellín conozco lo que es un esguince esa es la historia de 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 los jugadores de fútbol se puede se puede acabar de un momento a otro como como se le empezó a mi hermana a él esa esa posibilidad gracias digámoslo así a esa lesión luego de analizar muchas situaciones que venían sucediendo decidió que era el momento de su retiro cuando yo tomo la decisión fue algo muy pensado no fue algo a la ligera no fue que me levanté no ya voy a soltar esto no yo estuve dos años sin poder jugar e intentando entrenar pero muy limitadamente recuerdo que los entrenos que hacía era que entraba a la cancha y era como un comodín dos años de recuperación estuve en Porto recuperándome un tiempo estuve en Madrid recuperándome un tiempo fui a China fui a Indianápolis Miami hubo un momento en el que yo sentí que no avanzaba o sea no avanzaba la recuperación iba muy lenta muy lenta y en ese momento pues tú te fortaleces pero las lágrimas salen porque tú sientes también y las lágrimas son parte de tú expresar el dolor que sientes sobre una situación y me decía ote la verdad yo pues tenemos que ir jugando pero realmente el día a día lo estoy sufriendo mucho de alguna manera no quiero como manchar todo lo bueno que he hecho en mi carrera terminando de cualquier forma en algún equipo solamente por recibir un salario o por intentar jugar y de alguna manera pues seguir sintiendo ese gozo que le da uno levantarse todos los días a entrenar pero lo empezó a percibir y yo creo que fue muy sensato porque ya de verdad cuando uno ya lo lo veía dentro del campo uno sabía que él ya estaba sufriendo la lesión de Jason era bastante delicada todo el tiempo que tuvo que sufrió mucho con ese tema de esa lesión pero muchísimo miren que se aferró se aferró a Dios y Dios lo recuperó y fue a terminar en el portimonense de Portugal luego él se da cuenta que se está resintiendo muy seguidamente y dice no es más fácil uno dar un paso al costado que de pronto no llenar las expectativas del club que lo lleva a uno se estudió de fútbol sabiendo que le entregó los mejores años de su vida cerrar el sitio no fue fácil estoy sorprendido por tantos mensajes de apoyo que he recibido y pido disculpas por no poder responder a todos sus mensajes por eso hago este video para agradecer el apoyo el afecto que sienten por mí y admiración por mi trabajo se fue agradecido con la conciencia tranquila y con un proyecto entre manos ser cantante de música cristiana la verdad parece ser muy difícil de cansar la música no le llegó a la vida nació con él se lo lleva por dentro la música la verdad tú lo llevo desde niño y principalmente este género que por medio de un amigo en el barrio de los ángeles en Quibdó me quedó como que ese género porque él tenía televisión ahí en la casa cable y ponía un canal en el que pasaban rap todo el día prácticamente entonces ya me quedó como ese sonido de hecho yo creo que hubiese sido su segunda opción si las cosas no se hubieran dado por el deporte él sentía que debía cantar la dios su vida cambió desde que se dejó tocar por el señor me sorprendió cuando él empezó a crecer en la fe me di cuenta cuando él estaba en México yo lo llamaba lo llamaba angustiada este muchacho no me contesta cuando me contestó lo regañé y me dice no Mami yo estaba buscando una iglesia entonces se alegró mi corazón él solo por allá ¿qué hizo? empezó a buscar dónde congregarse dónde reunirse que fue algo que fue algo muy bonito ya él empezó a crecer y a madurar más espiritualmente y ahora que ya ha empezado también a cantar música para Dios música edificante cuando yo choco con Dios tenía una vida de lujuria una vida de gozo en los pecados disfrutaba pecar porque yo no lo veía como pecado lo veía como todo el mundo lo hace entonces todo pensamiento malo o erróneo que tú tienes tú dices todo el mundo lo hace tú no vas a ver a Dios como lo que como tú todo hasta que sea lo único que tú tienes y tomé la decisión de caminar con Dios y no estar con nadie enfocarme a Dios él no pareció un jugador de fútbol él puede llegar en este momento a hablarle a uno de espiritualidad con mucha autoridad porque él a través de su vida ha creído en eso la mezcló con la religión que también ha sido como su otra gran pasión y yo siento que lo disfruta mucho y me da mucha alegría porque pues uno puede seguir haciendo lo que ama aunque sea en otro campo pues es lo que uno siempre quiere después de que se retire Jackson además de dedicarse ahora a la música patrocina jóvenes talentos que están buscando abrirse camino en el fútbol profesional el director técnico de esos soñadores falleció hace poco víctima de COVID días antes de morir había grabado este mensaje para su querido y admirado amigo Jackson Martínez pero la importancia de la fundación es bastante bastante en la vida de todos esos jóvenes porque si bien no solo influyen lo deportivo incluyen lo social el acompañamiento de su familia es el acompañamiento tema económico de los muchachos muchos que muchas veces vienen sin desayunar o sin un pasaje el día menos esperado conoció a la que sin saber sería el gran amor de su vida y ella no tenía novia yo tampoco tenía novia entonces nos sentábamos juntos siempre y así fue como nos fuimos conociendo nos fuimos conociendo empezamos a conversar y llegó un momento y llegamos a la casa y yo dije esta es la mujer que yo quiero para para mí y yo tomé la decisión de comenzar una relación pero la prueba fue pedirle un beso a ella si ella me lo daba para mí iba a ser una tristeza porque yo iba a cortar ahí de raíz todo si no me lo daba para mí era como como que vamos bien y en ese momento llegamos a la casa de ella y yo le digo nos vamos a despedir yo le digo me regalas un beso no yo no le doy besos a quien no es mi novio y en ese momento él no era mi novio y no ya me bajé del carro ya no se lo digo y yo no así es está bien me despedí y yo me fui como que como que contento entonces desde ahí ya bueno como que se fueron comenzando ahí las cositas diferentes entre nosotros y bueno ya terminamos siendo novios en ese momento ya después de dos años y medio yo dije esta es la mujer que yo quiero para mi vida esta es la mujer que yo quiero para mi vida y fue en Quibdó en unas vacaciones en casa de mis padres que yo le dije a ella por primera vez te amo y ya yo estaba pensando ya en el matrimonio realmente nosotros jurábamos mucho mucho al señor y yo creo que eso fue una de las cosas que nos ayudó a los dos a permanecer ahí la gente decía que el matrimonio era un mal necesario yo me casé también a los 21 22 años y si uno tiene la la visión de hacerlo y encontrar una buena mujer le ayuda muchísimo y sube una muy buena decisión para mi ser padre ha significado mira aprender a ser cada vez más humilde porque con tus hijos tus hijos aún pequeños te enseñan muchas cosas y va a haber momentos en los que tu necesitas pedirle perdón a tus hijos y yo con mis hijos lo hago desde pequeño adora ama a sus hijos su hija enamoradísima de él su hijo yo soy ni decir realmente es un papá muy dedicado es un padre dedicado es un padre excelente es un padre que está pendiente muy muy pendiente de sus hijos que apoya muchísimo a su esposa sobreprotector eso sin duda ¿cierto? uno dice hombre viajen ustedes y nos dejan a los niños no los niños se van con nosotros porque yo tengo que aprovecharme mis hijos totalmente así fue el paso de Jackson Martínez por ser dice de mí un hombre lleno de muchos triunfos en el fútbol pero sin duda la mayor satisfacción de su existir es tener a Dios y a su familia en su corazón jefe Jackson fundador de esta hermosa fundación quiero desearte pues un saludo y recordar lo importante que eso es para no solo para este grupo humano de trabajadores sino para todos estos jóvenes que algún día logran o quieren llegar a ser como vos lograr sus sueños lo felicito me alegro mucho por todos sus sus triunfos y bueno se hizo con mucho cariño en su momento y que diga para adelante mi hermano sabes que te quiero mucho que te admiro mucho eres un gran referente así que muchas bendiciones por ese gran ejemplo que eres un abrazo maní que esté bien que Dios me lo bendiga y que siga para adelante un saludo muy cariñoso afectuoso la mejor de la suerte es para ti para tu familia en esta nueva etapa familiar y profesional que encarnas cuídate mucho hasta siempre y te llevamos siempre en el corazón te quiero mucho eres fuente de inspiración en la vida de todos nosotros admiro tu humildad todo lo que hiciste pues es muy grande pero creo que lo más grande que tienes es lo que eres como ser humano la gente me llama mucho te quiere mucho tu humildad y tu sacrificio y tu entrega por todo lo que te propones sigue siendo ese ícono en la familia sigue siendo ese faro en la familia sigue siendo el hombre que marca el norte y que marca la pauta en tu hogar y en tu familia te amo mucho y te mando un abrazo grande y enorme Dios te bendiga te admiro demasiado te admiro demasiado te amo con todo mi corazón y bueno te envío besos y abrazos hola Yaso mi hijo querido del alma te felicito por ser un siervo de Dios no solo jugaste fútbol sino que ahora sos un hijo de nuestro Señor Jesucristo te quiero te adoro mi hijo y siga adelante que payasque vamos me siento muy orgulloso de él y que siga siendo esa persona que es disciplinado honesto trabajador entregado por su sueño por lo que quiere lograr entonces decirle que le deseo lo mejor Yaso Narley te amo mucho ha sido mi mi inspiración te felicito por esa esa gama de esposo que eres de padre de hijo de de hermano mejor dicho eres una excelente persona antes de ser un profesional y tú has sido un hombre que me que me ha guiado que siempre me me busca alimentar en los caminos del Señor y que ha sido de gran testimonio para mí y sé que para muchos Dios te bendiga te amo mucho mi vida gracias por enseñarme a jugar fútbol de pequeño gracias papá me gusta jugar con él y también me gusta jugar algunas cosas jugar fútbol o jugar o saltar en el trampolín te amo la gratitud aprendí a ser grato con Dios y con las circunstancias que me rodean y yo lo he aprendido a vivir en escasez pasar necesidad como a tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado todo lo puedo en Cristo que me fortalece bueno mi gente esto era lo que había esto es lo que soy Dios me los bendiga y un fuerte abrazo a todos Dios me los bendiga y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo